Para seguir contra la izquierda, bien Mateo Ponte, que es un gran lateral también, eh. Uruguay tiene buenos agueros y tiene buenos laterales, sobre todo Ponte. Ahí está jugando la pelota de Facundo González, atrás con el arroquero Rondal Rodríguez. La saca Rondal Rodríguez, buscándolo al cepillo González, pero la pelota sale desviada y termina sacándola. Justamente el que salió hace un ratito, Winder, en la mitad de la cancha, la tiene McLean. McLean espera, la mete contra la izquierda para el cepado de Wiley. Ahí está Wiley frenándose, puede la colocar hacia atrás Wiley. La pelota la tenía McLean, va para Luna, recupera Sosa por Uruguay. Vamos muchachos, eh. Ahí está jugando la Chagas en la mitad de la cancha. Le queda Facundo González, rebota la pelota, vale los santos, se lo mete el área, se lo mete el área. Ahí está, vale los santos, se lo mete el área, se lo mete el área, ahí está, vale los santos, se lo mete el área. ¡Gol! 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 ¡Gol, el hueso! ¡Gol, el hueso! ¡Anda, son duarte! ¡Buen turdazo! Facundo González, la pelota rebotó. Bueno, alcanzé a ver si algún compañero le jugó la pared rápida. Ah, no, no, sí, 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 se la jugó rápida Duarte. Ah, de los santos, de los santos se metió el área, dejó el camino. Ache, y después sacó un centro de atrás, como tiene que ser, a los pies del compañero, lo dejó solo por el arco libre de los santos. Y Anderson Duarte, el autor del gol del partido anterior de Uruguay, el que le dio el pasaje a los cuartos de final, vuelve a anotar, esta vez contra Estados Unidos, Uruguay le dan 1 a 0. ¡Golazo, Alberto! Golazo de Duarte, golazo por toda la jugada, ¿no? Tremendo el toque de primera de Duarte para de los santos, que cómo se va por la punta y el centro atrás, Alberto. El centro atrás que venimos tan postergados en los otros partidos, que no nos salió. Acá salió, y acá entró. Uruguay 1 a 0, Alberto, ahora sí, a jugar más tranquilo que nunca. Ahora Estados Unidos tienen que salir a buscar este otro partido. Bueno, esto es lo que te decía yo, ¿no? Habría que ver cómo reacciona Estados Unidos, que creo que no fue perdiendo nunca, ¿no? Porque creo que tenía la base en vista, si no me equivoco. Nunca, no, no, es el primer gol que le hacen en el campeonato. Este es el primer gol que le hacen, ¿no? Es el primer gol que le hacen en todo el campeonato. Por eso, bueno, ahí está jugando la pelota Vargas. La manda Vargas, larga, bien, Maturro, sacando el arco de bote, le termina quedando el propio Vargas. Se viene otra vez Maturro tirándose el piso, ahora a defender con la mayoría de estos muchachos, y a tratar de seguir de largo, ¿eh? A tratar de seguir de largo. El árbitro está pitando algo. Viste y marca una infracción en el fondo uruguayo. Va a salir del fondo, Fabricio Díaz, 22 minutos y media, la mitad exacta del primer tiempo. Uruguay le gana Estados Unidos 1 a 0. La tiene Maturro. Maturro se va a apoyar atrás en Facundo González. Facundo González que la manda larga. Bueno, se va Vargas, entra el número 6, ya se había ido también Jálida y entró Puccas. Y Edelman, el número 6. Edelman, puede jugar Vargas. Dos cambios más en Estados Unidos que mueve el banco. Desesperado el técnico de Estados Unidos porque ve como se le escapa, ya tenemos 10 minutos de segundo tiempo, como se le escapa la semifinal. Va saliendo por la izquierda Facundo González. Apoyándose en Randal Rodríguez. La saca Randal Rodríguez. Salta allá, el jugador de los Santos. Devuelve la saga. La pelota le queda a Sosa. Sosa que la mete contra la punta. Bien, atrás la pelota. Nuevamente para el jugador González. La tiene Maturro ahora. Maturro que engancha. Va de la punta al medio Maturro. La pone larga para que la corra Duarte. La quiere bajar Greico en el pecho. Casi se lo picotea Duarte. La revienta violentamente y Maturro devuelve con golpe. Cosa la mete. Sosa amada muy bien y sale con la pelota. Y escapa Sosa por la izquierda. Y la pone larga para que la corra Duarte los Santos. Vale los Santos. ¡Gol! ¡Gol! ¡Contra! ¡Gol! 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 Alberto ¡Gol! ¡Gol de Uruguay! ¡Gol! 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 Gracias.